Como una fotografía Bien, ahora nos encontramos por acá en Llanazara Por acá estamos con Rigo Hola, hola, ¿qué tal? Mi linda gente Espero que estén todos bien Nos encontramos por Llanazara Así es, por acá también está Estrella Hola, hola chicos Nos encontramos por acá Como podrán ver, por Llanazara Por estos paisajes Así es Hola, hola chicos Espero que estén bien Y nada, mando saludos para todos Ay, saludame, pues entonces Estamos acá en compañía de los pájaros ¿Qué o no? ¿Compañía de los pájaros? ¿Qué pájaros están mirando? Todavía miran paloma Ah, pero es animalista Tienes picos Sí, chicos Así como que provoca ir a juntar frutitas Por acá está la fruta prohibida Esa que comió Eva No me tensa Dice que te atento más No me tenta No me tensa No me tensa No me tensa No digo nada Me deja del modo serio Acá nos encontramos Llanazara un lugar hermoso para visitar No te olvidaré Aunque tú te vayas Yo un día te encontraré Y me volverás a amar No te olvidaré